Y seguimos en este principio de año, en este primer mes del 2023, con nuestro querido febrero más cercano, acá amamos mucho las murgas y el carnaval y queremos estar ahí, pero para seguir en línea, o quizás lo que recién hablábamos a modo introductorio, tenemos la CELAC acá, a la vuelta de la esquina, el lunes estarán los presidentes de Latinoamérica y de América entera acá en la Argentina, y los medios preocupados, porque Alberto Fernández recibirá al dictador cubano Miguel Díaz-Canel el miércoles próximo en La Rosada. Uno piensa, digo, dictador, son palabras fuertes que siempre manejan los medios, el dictador Maduro también, donde titulan quizás que dos venezolanos que viven en Argentina piden la indagatoria de Maduro por la violación de los derechos humanos, y así, interesados en lo que sucede en ciertos países, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, digo, en Perú, en Perú lo que está sucediendo es tremendo, hay una masacre constante del pueblo peruano, y nadie, pero nadie, se cuestiona qué es lo que pasa, tampoco se cuestionaban qué era lo que pasaba con Áñez en Bolivia, tampoco se cuestionan qué es lo que pasa en México, en Estados Unidos, pero bueno, ahí los tienen preocupados por Venezuela y Cuba. Y ahí es como siempre nosotros que nos subimos a esa calecita del tiempo, y en la que nos gusta dar un par de vueltitas para volver a este 2023, recordamos cuando quisieron derrocar a Chávez, cuando derrocaron a Evo Morales, derrocaron, decimos, porque claramente fue un movimiento organizado y armado quien lo hacía y quien lo ejercía, y sobre eso siempre caemos en lo mismo, y uno dice, bueno, pero qué reiterativo, pero eso ya lo sé. Sí, uno lo sabe, pero a veces, no digo que lo olvide, pero lo deja a veces de costado, porque pasan tantas cosas, y la realidad es tan al palo, tan al día a día, que vamos dejando cosas importantísimas de costado y tratando de defender el presente con el presente. Y a veces hay que utilizar el recurso del pasado para defender el presente. Creo que es importante, ¿no? Siempre cuando uno habla de memoria se recurren a estas cuestiones, pero digo, hay antecedentes no tan lejanos, ¿no?, de los gobiernos latinoamericanos que fueron derrocados, claramente. A veces, bueno, recordamos lo que pasó en Brasil, Lula no pudo ser candidato, a Dilma Rousseff la terminan sacando. Bueno, esos son todos los manejos de ellos, y ahora a nosotros nos quieren pegar porque vienen Maduro y Díaz-Canel. Creo que alguien que defendió la posición en esta cumbre de los presidentes de la CELAC es Alberto Fernández, que lo defendió, si no me equivoco, fue en, ahora se me fue si era en los propios Estados Unidos o en México, en la última reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, donde Alberto Fernández reclamaba por la presencia, ¿no?, de estos presidentes de Venezuela, de Cuba y Nicaragua, sobre todo. Y lo hablábamos en el programa pasado, como quizás nosotros estamos, como nación, como república, participante de muchos organismos internacionales, reclamando por la devolución de los derechos, de todos los derechos completos a estas tres naciones. Porque es asombroso, como quizás lo que pasa en Venezuela, que tenemos muchos compatriotas venezolanos viviendo ahora en la Argentina. ¿Recordaron ustedes que una cantidad muy grande de inmigrantes venezolanos llegaron durante el macrismo? Porque, ¿qué pasó?, les ofrecían dinero y una cantidad grande como para poder, habilitados, como para poder enviar a su país. Entonces, venían acá quizás facilitados, porque se les daba un ingreso de 10.000, 15.000 pesos de aquella época, estamos hablando del 2015, 2016, 2017, y con esos 10.000 pesos quizás podían llegar a acceder a algún tipo de vehículo como para empezar a trabajar y, bueno, y enviar dinero a su familia. Ese fue como el auge y el boom de la inmigración venezolana, cuando la derecha gobernó este país. Y no es casualidad que esos mismos venezolanos crean que es culpa de Maduro el bloqueo que sufre Venezuela. Es realmente asombroso, digo, a nosotros no nos asombra, pero digo, acá también nos pasan cosas similares con distintas cuestiones, pero digo, el principal responsable del bloqueo que hoy sufre Venezuela es Estados Unidos, no es Maduro. Pero bueno, el odio les ha ganado y los ha cegado, lamentablemente, tanto en Venezuela como en muchas partes de Latinoamérica. Veamos en Brasil cómo intentaron tomar el Congreso, cómo intentaron tomar el... bueno, lo tomaron en realidad, tomaron el Congreso, intentaron tomar la Casa de Gobierno, acamparon, y todo bajo una ideología nula. Porque acá viene el otro debate, y es más profundo, donde no se debate en ideologías. Se perdió el debate de ideología de izquierda a derecha. Acá es el odio, se profundiza en el odio. No hay ideología. Yo no me puedo sentar a debatir con alguien sin fundamentos. No hay fundamentos, no hay doctrina a seguir. Enfrente, la única doctrina es la doctrina del odio. Te quieren muerto, te quieren destruido, y vos sos el único responsable. Tanto vos, Cristina Fernández, y Alberto Fernández, como vos, Giselle Muñoz, Felipe Ficina, Dayana Álvarez, que votás a ellos. Por tu culpa el país está así, porque vos los votás a ellos que ellos. Entonces, es el odio, el odio. Si nosotros vamos a ver cuál es el país que quieren los responsables del asesinato y del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, no lo sabemos. No lo saben ellos qué país quieren. Quieren un país sin Cristina, porque era responsable de que a ellos les vaya mal. Quieren un país sin vos, porque vos sos el responsable por cobrar un plan de que a él le vaya mal. Nunca el responsable es el gran terrateniente, nunca el responsable son los agresportadores que evaden miles y millones de dólares. No, sos vos que te estás llevando 32 mil pesos de un plan social que el Estado te ayuda a sostenerte para que puedas llegar a fin de mes y por lo menos brindarle a tu familia una galletita con un mate, sin azúcar. ¿No? El responsable sos vos, no son los grandes evasores. Y siempre corremos. Y entonces como el responsable sos vos, yo a vos te odio por planero y yo a vos te odio, Cristina, porque yo estoy así por tu culpa, porque te la robaste todo. ¿Y vos qué país querés? Y no saben qué país quieren. Y no saben qué doctrina siguen. Por eso estamos en un momento muy complicado, porque no hay un debate de ideas acá. No tenemos un debate de ideas. El kirchnerismo es malo. Punto. Se acabó. ¿Y qué me ofrecés? No, un cambio rápido. ¿Pero qué? No, hay que dar vuelta a todo. ¿Pero cómo? Más rápido. ¿Y qué vas a hacer? Cambiar. ¿Cómo? Rápido. Y así. Cambio, rápido. Rápido, cambio. Cambio, rápido. Por eso, desde acá, nosotros siempre tratamos de que sigamos pensando y que nosotros no caigamos ahí. No caigamos sin doctrina. No caigamos en el, no, vos sos el malo. Vos sos el malo. Sin vos el país está mejor. No, nosotros tenemos una política de redistribución, de inclusión. No es sin alguien, es con todos. Con todos es con todos. Punto. Obviamente es difícil, porque están lamentablemente otra vez ganando una nueva batalla, que es el de correr las ideas del discurso. Y cuando nosotros sacamos las ideas del discurso y del debate, perdemos nosotros. Como ya perdimos un montón de jóvenes que están siguiendo a un Milley. Quizás un Milley que a esta altura del juego te diría que es más interesante sentarse a debatir con Milley que con Vidal. Con Milley que con Larreta. Porque vamos a debatir ideas. Milley sí sigue una doctrina, una doctrina destructiva, donde no quiere el Estado, pero lo plantea. No quiero el Estado. Ellos que te dicen, no, no quiero Ioma porque son todos chorros. No, no quiero Pami porque es una caja del Estado. Pero vos me estás cargando. La obra social más grande de Latinoamérica. No, no, son todos chorros. No, es la caja, la caja. No, no da ganancias. No, bueno, debatamos. Bueno, hacia eso creo que siempre nosotros tenemos que apuntar a esta realidad y a estar muy atentos a este odio. Podremos decirle que es una doctrina del odio, si quieren, pero para mí no hay debate de ideas. No hay izquierdas ni derechas. No hay figuras rimbombantes tampoco. Fíjense que enfrente puede ser Macri, puede ser Burrich, puede ser Larreta, puede ser Vidal, puede ser Manes. No, no hay una cabeza. Importa quién sea el que venga a terminar de saquear este país. Estemos muy atentos que nosotros, como siempre, hoy sin Emiliano García Blaya porque se toma una semanita más, pero sí con Giselle Muñoz estaremos acá caminando juntito de la mano hasta las 17, esperando, esperando que ella vuelva.